El 3 de diciembre fue Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Se realizó aquí en Hermosillo una marcha para más oportunidades laborales. Nuestra compañera Cintia Limón nos tiene los detalles. Asociaciones civiles e instituciones de asistencia privada se congregaron en una marcha para conmemorar el 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La fecha instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1992 tiene como propósito promover los derechos, trabajar por la inclusión y cultura de respeto. Entre las peticiones que hicieron está aumentar la apertura a oportunidades laborales de acuerdo a sus aptitudes y capacidades. Más que nada en el desempleo y en la sociedad. ¿Tuviera más oportunidades laborales? Sí, así es, porque son bastante pocas las oportunidades que tenemos. ¿Tú acabas de terminar la licenciatura en Derecho? Sí, así es. ¿Te ejerces? Sí, estoy ejerciendo desde el 2018 para la Universidad de Sonora. Y sobre todo para la contratación laboral. Es donde se nos dificulta más, porque al sujeto con discapacidad se le ve como a partir de la supuesta discapacidad, no a partir de sus capacidades. En esta marcha que recorrió diversas calles del Centro Histórico de Hermosillo, participaron personas con discapacidad auditiva, visual, intelectual y psicomotora. Con imágenes de Osvaldo Vázquez, Intilimón, Noticias Telemax. ¡Gracias!